Ey, zapapingas Desde luego lo decía Desde luego decía zapapingas Mete, mete babita Mete, eso Eso, eso No se puede skipear el negocio de mierda Puta que asco bro Que no tienes premium bro Sorry bro Puta dos me he metido Ay, zapapitas Zapapitas Ya le van a grabar, pero me van a calinar Ya gente Así le mete papitas Ay Ay Dele Dele, dele, dele Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esa papitas, esa Esa papitas, esa Esa, esa Esa, esa Unete, 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 unete Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esa, 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 esa Esa, esa, esa Dale, dale, dale Mujeres que no son televisores Sigue, ahí se viene, se viene, se viene Espérate Ahí se viene Dele, dele Dele, dele Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tin, tin, tin No te vas a mentir Ay, 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 ay Esa es el flow Es el flow Que dinero no falte bebe No puede ser, tengo que unirme eso Unete Mi celular No lo pauses Se pausa el suelo por tu culpa Pensó que lo tiras al suelo Ay 4K, 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 4K Popitas, popitas En 4K Dale, papitas Ay Dale, papitas Eh Si te las papitas Ay, papitas Eh, papitas Métale, papitas Eh, eh, eh Eso Dale Métale Métale, que se meten a mi Al medio Ay, ay, ay Eso Cédalo 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 Ay Ay Dale Dale Ey Ey Dale 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!